Bienvenidos al Distrito Escolar de Woodburn. Durante los próximos minutos, ustedes tendrán oportunidad de conocer sobre nuestras escuelas preparatorias y programas educativos. La comunidad y el Distrito Escolar de Woodburn valoran el multilingüismo y el multiculturalismo. Esto es evidente en las diversas vías en las que los estudiantes deben volverse bilingües o multilingües en nuestro distrito. Tenemos cinco escuelas preparatorias en nuestro Distrito Escolar. ACE, WACA, WAST, WEBS y SUCCESS. Nuestro programa de dos idiomas se ofrece en español y ruso en todas nuestras escuelas preparatorias. La meta de este programa es que los estudiantes aprendan a hablar, leer, entender y escribir en dos idiomas. Los estudiantes que participan en el programa tomarán clases de lengua y literatura en español o ruso. Los estudiantes en el programa de español también pueden tener la oportunidad de tomar cursos adicionales en español. Los cursos se ofrecen y varían según la escuela y el nivel de grado. Los estudiantes que deseen participar en el programa de lenguaje dual deben haberse inscrito previamente en un programa bilingüe o tomar un examen de aptitud en español o ruso para determinar si tienen las habilidades lingüísticas suficientes para participar en el programa. Los consejeros escolares pueden ofrecer más información sobre cursos específicos al elegir las clases. Nuestro programa de idioma extranjero ofrece a los estudiantes la oportunidad de aprender español y ruso. El objetivo de este programa es presentar a los estudiantes un idioma extranjero que sirve como punto de partida hacia un camino bilingüe que puede continuar a través de la escuela preparatoria y la universidad o las clases comunitarias. Los estudiantes que tienen un idioma primario distinto al inglés o que provienen de un entorno donde su idioma es diferente al inglés y ha tenido un impacto significativo en el nivel de dominio del idioma serán evaluados con una prueba para determinar si necesitan apoyo adicional con el aprendizaje del inglés académico. Los estudiantes que califiquen recibirán aproximadamente 45 minutos diarios de desarrollo del idioma inglés en su nivel de competencia. Cada año los estudiantes tomarán una evaluación del idioma inglés llamada ELPA 21 para medir el crecimiento de su idioma. Esta información se reporta anualmente a los padres. Este programa ofrecemos un programa para estudiantes recién llegados que han estado en los Estados Unidos menos de dos años y se encuentran en un nivel inicial de dominio del inglés. Este programa ofrece dos clases de desarrollo del idioma inglés y cursos en español o ruso para estudiantes que hablan esos idiomas. Los estudiantes también reciben apoyo con la aculturación, tecnología y consejería. El programa está diseñado para satisfacer las necesidades de cada estudiante. Los estudiantes también pueden recibir apoyo en matemáticas, ciencias y lectoescritura. Tutoría después de las clases están disponibles la mayoría de los días. Un consejero lo contactará para ayudarlo a seleccionar los cursos que mejor se adapten a las necesidades de su estudiante. Si tiene preguntas sobre nuestros programas o escuelas, un miembro del personal del Centro de Bienvenida puede ayudarlo. Gracias por su tiempo y esperamos que tenga una experiencia maravillosa en nuestro distrito.